Hola, bienvenidos al review del televisor LED de 43 pulgadas 4K de la marca LG. Si quieres ver películas, series con máxima resolución o tener un Smart TV importado de calidad, entonces quédate en este video y descubre cómo hacerlo. Este televisor cuenta con una pantalla de ultra alta definición con una resolución de 3840 x 2160 con una tasa de refresco de 60 Hz. Esto significa que actualiza la imagen 60 veces por segundo, brindándonos una experiencia fluida y con menos intermitencia. Gracias a su procesador A5 de cuarta generación con inteligencia artificial, podemos disfrutar del escalado de imagen. Quiere decir que si tenemos una imagen HD, pasará a ser Full HD. Si es Full HD, pasará a ser 4K. Cabe recalcar que esta tecnología siempre busca brindar una experiencia de calidad alta sin importar la resolución del video. Su alto rango dinámico o HDR10 Pro te brinda colores más reales y vivos. Gracias a su mapeo dinámico de tonos, nos permitirá obtener un contraste óptimo y de alto rendimiento. Su sistema operativo WebOS te permite tener una navegación más fluida entre aplicaciones. El sistema de audio y sonido es estéreo, con una potencia de 20 watts y 10 por cada canal, permitiendo escuchar claramente las voces de un diálogo cinemático. Gracias a todo su sistema y por medio de su control remoto mágico, cuenta con un reconocimiento de voz inteligente. Donde podemos decirle a nuestro televisor donde queremos navegar, también podemos usar el asistente de Google. Además, ya no será necesario escribir letra por letra, podemos decir los títulos y buscar más rápido lo que queremos. Sin duda alguna, una maravilla. Sus puertos HDMI 2.0 se encuentran en la parte lateral de nuestro televisor. También posee una entrada USB y un puerto LAN para aprovechar toda la velocidad de nuestro internet, conexión Wi-Fi y conexión Bluetooth 5.0. Al mismo tiempo es compatible con los smartphones para compartir pantalla y emitir lo que estás viendo desde tu teléfono a este fantástico televisor. En pocas palabras, te da todas las funciones a un excelente precio y con una excelente calidad. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitar www.granhogar.com.c y listo. Solo debes esperar a que llegue desde la comodidad de tu hogar. O también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!